Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video Hoy vamos a aprender a cómo instalar Eclipse para poder desarrollar o programar en Java Entonces, lo primero es comprobar si en nuestro sistema ya no está Java instalado Entonces, eso lo hacemos con el siguiente comando java espacio, guión y la palabra version aquí yo ya lo he ejecutado y le debe lanzar algo como esto Si no les lanzan nada al respecto, nada igual o similar a esto significa que ustedes no tienen Java instalado y que deben de instalarlo ¿Yo qué hice? Yo instalé primero esta versión de Java agregando este repositorio Agregue este repositorio Entonces ejecutan un comando a la vez Entonces primero este Yo se los voy a dejar en la descripción del video Luego ejecutamos un update Que es este Y luego instalamos Java Es necesario tener conexión a internet, ¿no? Es importante Luego de haber ejecutado este último comando Ahí sí yo vuelvo otra vez a ejecutar el comando de el Java version Y me aparece algo como esto Me aparece que la versión de Java es la 1.7.880 Y después de haber instalada esta versión Yo lo que hago es que voy a la página de Oracle A la opción de Descargas Aquí en el link de Java para desarrolladores Yo también les voy a dejar estos enlaces Voy a descargarme la versión actual La versión que tiene aquí Oracle Entonces aquí es importante conocer Ah, perdón, aquí le damos clic aquí en Java Y aquí es importante conocer si nuestro sistema operativo es de 32 o de 64 bits Tanto para la descarga de este Java Como para la descarga de Eclipse Entonces, como sabemos si nuestro sistema es de 32 o de 64 Sencillo, damos clic aquí Luego damos clic en acerca de este equipo Y aquí nos aparece El tipo de SEO que tenemos El mío es de 64 Entonces voy a descargar los paquetes que corresponden a esa versión Aquí le damos en acepto los términos Y aquí tengo los paquetes de descarga Hay para Windows, para Solaris, para Mac, para Linux Está Linux 64 X86 son los de 32 bits Hay que tener en cuenta eso Y los que dicen Linux 64 son los de 64 bits Entonces yo voy a descargar los de 64 bits En este caso, ¿cuáles descargamos nosotros? Los que utilizamos sistemas operativos Basados en Debian Y luego los que están basados en Ubuntu Vamos a descargar El paquete que dice .tar.gx Es decir, el paquete de 64 bits Pero Espera aquí lo subrayo mejor Pero solamente este El que dice .tar.gx Ya que estos que dicen .rpm Creo que esos son los que están Para los sistemas operativos basados en RedHard Bueno, no recuerdo ahorita muy bien La distribución Pero nosotros descargamos estos Los que usamos Ubuntu Los que usamos Los que usan Debian Los que usan Linux Mine Los que usan Bueno Más distribuciones Subuntu, Lubuntu Descargamos este Este paquete Entonces al descargarlo pues Ven que se inicia esta descarga Yo ya lo tengo descargado Por lo cual voy a cancelarlo Entonces este es el paquete Que vamos a descargar Luego vamos a descargar El Eclipse Pero primero vamos A realizar la actualización De la versión del Java ¿No? La tenemos en A1.7 Y con el paquete que hemos descargado Nos va a quedar en A1.8 Entonces Aquí crear para limpiar La pantalla Y vamos a comenzar a ejecutar Los siguientes comandos Ya esto Pues Esta parte ya se ha hecho Ahora vamos a actualizar La versión Que ya instalamos Por la descargada Y vamos a ejecutar Estos comandos Línea por línea Yo los tengo acá escritos Porque es que son bastante largos Y no lo recuerdo Con exactitud Entonces por eso Los copio Y los pego Ya los tenía escritos El comando es Sudo Espacio Update Menos alternatives Menos menos install Y lo que vamos a hacer Es que Prácticamente reemplazar Esto que está aquí Por esto que está aquí Pero bueno Cuando ustedes descargan Java En mi caso Yo lo tengo Aquí O no No lo tengo acá Lo tengo Acá Cuando ustedes descargan Java Les voy a mostrar Voy a conectar Una memoria USB Cuando ustedes descargan Java Yo lo tengo por acá Se les descarga En este archivo ¿Verdad? En un archivo como este ¿Se acuerdan? El .tar.gx Entonces lo que yo Hice Fue que lo extraje Listo Y me queda en una carpeta Como esta Entonces esta carpeta Yo la corto Yo la copié Y la pegué Aquí en mi carpeta De programas Yo creé una carpeta De programas La copié Y la pegué ahí ¿Verdad? Eso fue lo que hice Entonces eso es también Lo que ustedes van a hacer La pueden copiar En descarga La pueden copiar En documentos La pueden copiar En imágenes En música En cualquier ubicación Pero es importante Tener en cuenta Porque Si ustedes se dan cuenta Aquí Me solicita La ubicación De donde está Este archivo Llamado Java Entonces Yo ya les dije Que aquí tenía Una carpeta Llamada programas Y que en la carpeta Llamada programas Tengo mi carpeta Que copié La que extraje Del comprimido En esa carpeta Hay una carpeta Llamada bin Y En esa carpeta Llamada bin Hay un archivo Llamado Java ¿Por aquí debe estar? ¿Por aquí debe estar? ¿Por aquí debe estar? Java Aquí está ¿Listo? Entonces Por eso Es que ustedes ven aquí Toda la ruta La dirección Slash home Slash nestus Descargas Programas La carpeta YDK 1.8 Que es esta Que ustedes ven acá Esta carpeta Si ustedes se dan cuenta Mi carpeta personal Descargas Luego la carpeta Programas Programas Luego la carpeta YDK La carpeta YDK Luego la carpeta Bin La carpeta Bin Aquí está Y el archivo Java Y el archivo Java Pero se me estaba olvidando Algo muy importante Y es que A esa carpeta Debemos de darle permisos Para yo poder usar Todos los archivos Que están ahí dentro Entonces Para darle permisos Me voy a ir hasta Esa carpeta Hasta la ubicación Descargas Luego programas Recordemos que Con el comando CDM Yo me puedo Desplazar Entre los directorios Entonces Por eso lo uso Si no Si no tienen muy en cuenta Si no tienen muy en cuenta Esos comandos Entonces Pueden revisar un video Que se llama Comandos básicos De De la terminal Que yo realicé Pues para que entiendan Un poco más los comandos Que por lo general Yo uso aquí En la terminal Que pues prácticamente Siempre son los mismos Bueno Una vez en la carpeta De programas Yo le doy ls Que es para Listar El comando ls Me muestra Todo lo que hay En la carpeta De programas Se dan cuenta Esto de aquí Coincide con esto Que está acá Ahora voy a darle Permisos a la carpeta Y de acá Y todo lo que tiene dentro Entonces Con el comando Sudo CHMOD Menos R 777 Y de K Y presiono La tecla de tabulación Para que la terminal Me autocomplete Y así no tener Errores En la escritura Doy enter Me solicita Mi contraseña De administrador Enter Listo Ya di Permisos Ahora si Ya puedo usar Esta carpeta Con tranquilidad Ahora si Vamos a Escribir Esto Copiar Pegar Yo también Les voy a dejar Estas instrucciones En la En la descripción Del video Pero recuerden Que esto que está acá Es igual No cambia Hasta acá Es igual Pero ya esto Lo que está dentro De estas comillas Va a cambiar Dependiendo De la dirección De la Ubicación En la cual Ustedes hayan Copiado La carpeta YK Listo Eso que lo tengan En cuenta Este 1 También va al final Entonces no lo vayan a omitir Copian todo Lo único que van a modificar Es esto Por la ruta Exacta De donde ustedes Copiaron la carpeta Bien Una vez Escrito Esta línea Damos Enter No sucede nada Así que no se preocupen No sucede nada Lo importante Es que no nos lance Ningún error Como Que de esa Como que Sarsiduo no existe Por ejemplo Si lanza un error De eso Significa que Esta ruta Está mal escrita Entonces tengan Mucho cuidado Ahora el segundo Que es Java C Java C Importante Java C Java C Y aquí también Java C Enter Luego seguimos Con el último Copiamos Pegamos Igual Java WS Java WS Y aquí Java WS Enter Y listo Perfecto No ocurre nada Ahora Vamos a decirle Al sistema Que ya no utilice La versión Que instalamos Sino que utilice Esta nueva versión Entonces Pegamos este comando Sudo Espacio Update Menos Alternatives Menos Menos Config O guión guión Config Java Damos Enter Y aquí Y aquí nos damos Cuenta Que la versión Que aparece Por defecto Es esta Que fue La que instalamos Ahora vamos a decirle Al sistema Que nos use Esta versión La que nosotros Descarregamos Por lo tanto Aquí nos pide Que por favor Escribamos Un número Dependiendo De la versión Que queremos Usar Esta versión Que está acá Que es la que está Por defecto La automática Es esta versión Cierto Que es la 2 Número 2 Yo quiero usar Esta versión Que fue la que yo Descargué Entonces Que número Voy a escribir El 1 Entonces yo escribo Aquí el número 1 Y le doy Enter Y ya Digamos que ya He actualizado O ya La Versión De Java Que quedó Por defecto Es la que yo Descargué Entonces vamos a hacer Una comprobación Nuevamente escribiendo Este comando El de Java Alternatives Config Java Y si se dan cuenta Que ahora El guión Aparece Aquí Significa que Esa es la Versión Que yo tengo Por el momento Activada Por defecto Así que aparezca En modo manual Porque pues Es una descarga Que yo realicé Pero Ya el asterisco Que es lo que me Interesaba Ya aparece Aquí Listo Aquí vamos a darle Control C Para salirnos Y eso es ya Ya con estos Pasos Con estas instrucciones Yo ya Estoy listo O preparado Ya tengo Mi equipo Con el Java Configurado Y listo Para poder realizar La descarga De Eclipse Entonces Esta es la página Oficial Que también Les voy a dejar En la descripción Del video Le damos Clic En Descarga Luego Le damos Aquí Clic En Download Package Y vamos a Descargar Este Igual 32 O 64 Ubits Ya les dije Como identificaban Que versión De sistema operativo Tenían Entonces Para este caso Descargamos La versión De 64 Que es la que Aplica A mi Y sencillamente Le dan aquí Clic En Download O clic Directamente Aquí en el archivo Y se inicia Una descarga Vamos a esperar Esta descarga Es la que se inicia Yo la voy a cancelar Porque ya También Tengo instalado Ya tengo Perdón Ya tengo Descargado Aquí ya tengo Instalado El Java Perdón Ya tengo Descargado El Eclipse Aquí está Eclipse Neon Aquí está Descargado Este de aquí Es mi Paquete Entonces Al igual Que hicimos Con Java Ya que yo Extraje El contenido Con Eclipse Hago lo mismo Yo extraigo El contenido Vamos a esperar Y lo que hace Es que me extrae Una carpeta Llamada Eclipse Si mal No estoy Exacto Me extrae Esta carpeta Llamada Eclipse Ustedes pueden Copiar El contenido O cortarlo Como sea Y lo pueden Copiar En cualquier Otra ubicación En mi ejemplo Yo lo tengo En la carpeta De descargas En la carpeta De programas Aquí ustedes ven La carpeta De Eclipse Con esta carpeta De Eclipse Hacemos lo mismo Que hicimos Con esta carpeta Darle permisos Entonces Otra vez A la terminal CD Descargas Vuelvo a entrar Otra vez A la carpeta De descargas Luego la carpeta De programas Le doy enter Escribo LS Para ver Lo que hay Dentro de la carpeta De programas Aquí está Mi carpeta De Eclipse Entonces El comando Para darle Permiso Es ch Perdón Sudo Sudo Chmod Menos R 777 Y la carpeta Eclipse Listo Enter Escribo Mi contraseña Enter Y listo Una vez Entonces Ya hemos dado Permisos Sencillamente Entramos Esto es lo que Nos aparece Y aquí No vamos a hacer Nada más Sino solamente Ejecutar Este Este archivo Le doy Clic derecho Le doy Ejecutar Y vamos a esperar A que se cargue El asistente inicial De Eclipse Ya Como ustedes Se pueden dar cuenta Ya comienza A cargar Entonces Vamos a esperar A que termine De ejecutarse El primer La primera ejecución Puede ser algo lenta Entonces Sencillamente Es tener un poco De paciencia Aquí nos Pregunta Que La ubicación En la cual Eclipse Quiere que nosotros Guardemos Nuestros proyectos Nuestros archivos Que vamos Creando Entonces Yo le digo Que si Que efectivamente Que me use Esta ubicación Me va a crear En la carpeta Nestros En mi carpeta Personal Me va a crear Una carpeta Llamada Word Space Ya la vamos a ver Si quiero cambiar La ubicación Pues sencillamente Le doy Browse Y cambio la ubicación Por mi no hay problema Que use Esa por defecto Yo marco Esta casilla Pues para que no me siga Mostrando más Ese mensaje Le doy ok Y vamos a esperar Vamos a esperar Un poco más A que se termine De ejecutar Por completo Eclipse Comienza aquí A cargar Algunos archivos Y sencillamente Vamos a hacerle La espera Listo Aquí ya nos ha cargado Completamente Eclipse Aquí lo que yo hago Es que Desmarco esta opción Para que esta ventana Que está aquí No me la muestre Cada vez Que inicie el programa Si ustedes quieren Tenerlo Aquí en Navarra Pues sencillamente Le dan Mantener en el lanzador Y pues ella Ya queda ahí En el lanzador Para que usted Dándole clic Al icono de acá Pues ejecute Eclipse Aquí yo doy X Y listo Ya estoy aquí Esta es Digamos La pantalla principal De Java De nuestra ubicación Entonces aquí Nosotros Aquí se van a analizar Los paquetes Los ejercicios Los archivos Que vayamos creando Vamos a comprobar Que todo esté funcionando Con nuestra versión De Java Recuerden que la versión De Java Era la 1.8 ¿No? Primero habíamos instalado La 1.7 Y descargamos la 1.8 Entonces se dan cuenta Que aquí Me está Utilizando la 1.8 Se dan cuenta Ya está por defecto Entonces Ya con esa comprobación Ya nos damos cuenta Que todo está bien Que todo está instalado Y configurado De una forma correcta En los próximos videos Comenzaré a subir Manuales Ejercicios básicos Que yo hice en Java Durante El semestre Que ya terminó De mi carrera Y Digamos que poder Aumentar Los conocimientos Tanto míos Como los de ustedes Vamos a hacer Un curso de Java Algo básico No soy el profesional En la programación Pues hasta ahorita He empezado Pero pues sí Me gustaría Subir estos ejercicios Estos videos Orientando pues A las nuevas personas ¿No? Que quizás Necesiten De alguna ayuda Bien Ese es todo el video Ya comprobamos Que todo está bien Que todo ha salido bien Entonces Espero que les haya gustado Que le den me gusta Al video Que comenten Si tienen alguna duda Que lo compartan Y lo más importante Que se puedan suscribir Hay muchos videos Interesantes para ustedes Y vendrán muchos Más videos Interesantes Entonces Espero poder contar Con ustedes En mi lista De suscriptores Hasta luego muchachos Nos vemos